Me parece, mi señor, porque lo que viene ahora por ahí es un cañón. Si todos los presidentes del mundo pudieran ser hembras, tendríamos que clonar a esta señora, porque esta sí que tiene los pantalones bien puestos y sabe poner a los machos como este en su lugar. Así que mucho cuidado con lo que hacen los hombres de esta audiencia, porque aquí está Paquita, la del... ¡Abre, vayamos! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adepetio, malhechio, ¡tú inútil! Infraumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¡cuánto daño me has hecho! Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te respeto. A ver, todos, ayúdenme, dice. Rata de dos patas, te están hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Rata de dos patas, ¡cuánto daño me has hecho! ¡cuánto daño me has hecho! ¡cuánto daño me has hecho! Rata de dos patas, ¡cuánto daño me has hecho! ¡cuánto daño me has hecho! ¡cuánto daño me has hecho! Rata de dos patas, ¡cuánto daño me has hecho! Pero sólo me has hecho! Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, Se queda muy chiquito ¡Un aplauso! Muchísimas gracias ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! En el centro, donde quieras ¡Tú cállate, inútil! Pero, pero ¿por qué me hablas con ese brevario cultural? Porque eres una rata de dos patas ¿Cuántas quisieras que tuviera yo? No creo que tengas tres No me has visto Paquita, ¿por qué tú atacas tanto a los hombres con lo que te gustan, vieja? No los ataco, Cristina Lo que pasa es de que Estos bichos raros llamados hombres Hay que agarrarlos como toallas femeninas Usarlos unos días y tirarlos ¡Qué bonito! Paquita Dime, Julito Ya que lo tuvo aquí tan cerca, ¿por qué no le preguntó a... Al señor Rosario, ¿por qué no? Yo quisiera saber, mira Primero me agarraron a palazos en la novela Y yo medio me enojé con Juanito Pero ya después llegamos a una regla y quedé en el hospital más a gusto Sí, porque dije yo, ¿cómo que me matan a palazos? Pues dije, mejor en el hospital nos arreglamos Así que un saludo pa' Juanito Gracias, espero que me pongas en la próxima novela Pues te tengo que decir una cosa Vamos a confesar una cosa aquí de productor a productor Si no me da rating, Paquita Yo la saco también ¡Gracias, gang! ¡Gracias, gang!